¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Nubu Entertainment. El día de hoy, como ya se había anunciado en el video pasado del señor Chuy aquí presente, salude por favor. ¿Cómo están amigos? Luego se queja de que no lo presento en los videos. ¿Por qué nunca lo haces? ¡Deja de jugar! ¡Maldita sea! ¡Estás grabando! Vean lo que está haciendo el señor Chuy aquí presente mientras estamos grabando. Les traemos nuestra reseña y opinión de la vigésimo primer película de Marvel, Captain Marvel. Esta película nos lleva al corazón del Imperio Kree, donde encontramos a una guerrera, soldado, noble, llamada Beers. Así lo pronunciaban, ¿no? Más o menos. Sí. Interpretada por Brie Larson, la cual es una guerrera que no recuerda su pasado y después de un conflicto con la raza enemiga llamada los Skrull, termina varada en la tierra y encontrándose con un joven Nick Fury. Y aquí es donde va a descubrir su pasado y prácticamente la verdadera razón por la que está luchando. Pienso yo que la trama tenía muchos elementos bastante buenos, principalmente lo que es el conflicto o la guerra Kree-Skrull. Lo cual daba para algunas batallas un poco más épicas, pero creo que lamentablemente la película, al mantenerse en la tierra, ya no pudo mostrarnos tantas cosas de esto. Tenemos algunos conflictos en otros planetas, en el espacio, pero son muy pocos comparado a lo que debería haber sido considerando esa trama. Pero bueno, tenían que enfocarse al origen y al pasado y digamos futuro de Capitán Marvel, pero aún así pienso que podrían haber combinado esas dos tramas de una mejor manera. Siento que la película tiene un ritmo normal, no hace ni muy lenta, ni muy rápida, pero también ese puede ser un problema, porque en ningún momento siento que suba la intensidad de la película, ni siquiera llegando a la última parte, a la pantalla final. Y díganos, señor Chuy, ¿qué más piensa usted de la trama de la película? ¿Qué saben? No sé, ¿qué piensa de esta película? Porque por un lado, es normal, es como una otra película de superhéroes, pero habla de muchas cosas, pero al final siento que no concreta. O sea, como que sin Tony Son, fue una película muy normal de superhéroes, no tuvo nada tan interesante que aportarnos. Sí, como que, siento que esto fue como un preámbulo para Endgame, así como, ah, bueno, esta es una más que va a participar, como la superpoderosa que va a ayudar a los contratanos. Sí, de hecho, pienso que diste en el clavo, la película se siente simplemente como su introducción para Endgame, nada más. Ahora, otro aspecto de la película que creo que muchos han hablado y muchos he hablado desde antes de que se estrenara, es el lado feminista que tiene o que supuestamente tiene. Creo yo que lo que nos muestra de ese aspecto fue un poco forzado. Es que no sé cómo explicarlo, porque tenían como que sus buenos argumentos, los buenos elementos, pero los hicieron como que demasiado directos, o sea, demasiado bien marcados. Sabes que tú eres una inútil, no sirves para esto, vete a otro lado, eres mujer y no puedes hacer eso. O sea, como que fue muy explícito y aparte fue lo mismo toda la película. O sea, ese pedacito, lo que dije tal cual, simplemente lo copiaron y lo pegaron otras tres veces y ya fue todo lo que nos mostraron. Y como que todo recaía solamente en ella. O sea, como que no vimos que esas cosas afectaran a otros personajes de la película, eran nada más a ella. Haciendo un poco de spoiler, digamos que en el ejército ella era la única marginada. Sus compañeras estaban súper bien, ¿no? Ella era la única del problema. O sea, está bien que quisieran recalcar eso de que el personaje al final se iba a liberar, iba a demostrar su poder, ¿no? Su voluntad y todo. Pero que simplemente recayera todo en ella, creo que fue lo que estuvo de más. Y ya como lo dices, que lo repitan tantas veces y ya es como, ¿qué rayos? No digo que esté mal que tomen ese tema en la película. Está bien, perfecto. Pero creo que podrían haberlo hecho de una mejor manera. Lo mismo pensé en Los Increíbles 2. También estuvo como que muy metido con Calzador. Te siento que Disney no está tocando esos temas de una muy buena manera. Siento que lo está haciendo como de la forma más políticamente correcta, sin arriesgarse tanto a tomar justo a un bando. Decir, ah, sí, somos feministas y vamos a hacer esto, pero con los argumentos feministas reales, ¿no? Como a medias. Como, ah, sí, esto funciona para qué película y esto también. Pues, eh. Ajá, exactamente. Eso es a lo que me refiero. Ahora, por ejemplo, lo típico ahorita ha sido compararla con Wonder Woman. Yo sigo sin verla. Sí, por pura necedad, porque no me gusta DC. Pero, ¿tú qué se le has visto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo se compara el mensaje que trata de Wonder Woman como el que da Captain Marvel? ¿Sabes? Siento que lo básico que podrás notar así a simple vista ya sin hacer un análisis profundo. Sería como en el compañero clásico que tienen todos los superhéroes. Siempre tienen como un mejor amigo, un maestro, un ayudante. En el caso de Wonder Woman es Steve Trevor. Para mí salva más el día que Wonder Woman. Se mete un avión lleno de bombas y se hace volar en el aire. Sí, ella pelea contra Ares, pero algo que iba como a desembocar en algo más grande. En cierta forma, Captain Marvel como que sí lo tiene, pero a la vez no tanto. Como que sí cambiaron un poco ese juego. Podría ver que ese ayudante sería más como Nick Fury, pero en algunas escenas, la Captain Marvel ayuda a él, como que lo salva, de hecho. Y como que le dieron ese giro peculiar, podría decirlo. Como que, no sé si lo habrán hecho así con la intención de, ah, mira, la mujer salvando al hombre. O la típica historia de que el protagonista salva a su mejor amigo. No sé, como que, siento que lo repitieron muchas veces en esta película, que no sé si fue con esa intención o con otras más sociales. O sea, fue como un punto más equilibrado entre ambos géneros, iba a decir bandos. Ándale. No se enfocaron en uno solo como en Capitán Marvel. Ajá. Sí, como que lo manejaron de una forma más, como más gris, como que sí tiene buenos argumentos, tiene esta parte de la historia, pero no es el eje central de la misma. Como que, sí, el eje es la guerra, tan tan. Lo cual aquí no, justamente en la de Capitán Marvel debería ser la guerra de Chris Krugel. No, se centran justo en ella, en sus problemáticas de toda su vida por ser mujer. No está mal, pero siento que no debió de haber sido el tema central de la película. Pasando con los personajes, pues tenemos a Brie Larson como la protagonista. Yo pienso, en mi opinión, que no hizo tan buen trabajo. Yo la vi con toda maldita expresión en la película, y por más que sonreía o se ponía triste, no sé, quería llorar o se enojaba, tenía la misma maldita mirada toda la película. Y también lo digo porque reconozco esa mirada que tiene, porque es la misma que la mía. Yo luego no tengo mucha expresión y se me ven los malditos mismos ojos de pez muerto. En cada momento empecé a criticarme yo en cámara. Mi punto es que la protagonista carece de emociones durante toda la película. Ahora, no significa que esté mal todo el tiempo. De hecho, me gusta mucho la interacción que tiene con Nick Fury. O sea, sí se siente cierta, no amistad, no creo que profundizaran tanto, sino como compañerismo vaya. Siento que tiene buena química. También la tiene con esta, ¿cómo se llamaba? María Rambo. Porque vaya, en la película de su mejor amiga, ¿no? Ahora, la modificaron a cómo la conocemos. Claro que mantuvieron ciertas cosillas más o menos similares. Si nos vemos un poquito ya los diseños, me encanta el traje. Siempre me gustó desde la primera vez que lo mostraron. Ahí sí no tengo ninguna queja. ¿Sabes? Yo, bueno, yo tengo una, no sé, es como una cosquillita interna que tengo. Que no sé si se lo hizo muy bien Brie Larson, ¿o no? Porque unos dicen que justo que es parte de su personalidad, ya de Brie Larson, como que justo de sus ojos de pez muerto. Y que sí, que la vimos desde The Room, con la misma expresión, como que tiene esa facilidad para ser como un personaje separado. Hace de cuenta que no se puede como congeniar bastante bien, como que no tiene esa química ni con sus compañeros en la Star Force. Y realmente sí, justo como mencionaste, nada más lo tiene con María. Ah, bueno, con María. Ajá. Y con Nick Fury. Ahí está justo mi duda si lo hizo bastante bien, porque imagínate, un personaje que no tiene memoria, no sabe de dónde viene, no sabe mucho de su pasado, como que no puede formar una personalidad propia más que la misma que le dicen. Entonces, no sé. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, en esos momentos en los que pues es que no sabes realmente quién eres, qué vas a hacer, ahí sí voy de acuerdo. El problema es que la tuvo toda la película. Más o menos, hasta el final, ligeramente se vieron destellos de que, de quién era, como de lo que realmente por lo que estaba luchando. Ya, realmente en Endgame tienen que salir con otra capitana Marvel, así con una personalidad muy buena, que sea una líder o que sea la mejor guerrera, que no sé, que sea quien quiera ser, pero porque ve, ya pasaron como veintitantos años, entonces ya tuvo veintes años para pelear, aprender, chocar, caerse, levantarse. No, tienes unos muy buenos argumentos. Puede que tenga razón, yo simplemente dije esos detalles más como en opinión personal, pero de hecho creo que puedes tener razón. Y bueno, pasando a otros personajes, tenemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury, un poco más joven. Yo creo que es de esos personajes que se roba la película, eso todo el mundo lo ha estado diciendo y creo que es cierto. A pesar de que le dieron un enfoque como que más cómico que no habíamos visto tanto anteriormente, pero ok, hablando de ese aspecto, creo que la comedia de la película estuvo más o menos bien manejada, como en todas las de Marvel hay algunos chistes que sobran, pero creo que estuvo decente comparándola a otras. Y pues muchas de estas escenas recaen en Nick Fury, que de hecho creo que, siento yo que la película le sirve al personaje para ver cómo terminó siendo... él es coronel cuando dirige a S.H.I.E.L.D., ¿no? Creo que sí. O sea, vemos como una madurez en su... forma de ser y en su labor vaya, porque aquí es donde se va dando cuenta, haciendo un poco de spoiler, que hay amenazas más allá, ¿no? Que vienen fuera de la Tierra y que sabe que tiene que hacer algo para combatirlas. O sea, vemos también el inicio de la iniciativa Avengers. Lo que sí me molestó muchísimo, y he escuchado muchas quejas de varios fans, no solo es mía. Y haciendo el spoiler, en esta película nos muestran como Nick Fury pierde el ojo. De una manera bastante ridícula, creo yo. Una de mis escenas favoritas del personaje es en Winter Soldier cuando se quita el parche y vemos el ojo lastimado, ¿no? Y entonces que las razones detrás de eso haya sido algo tan bobo, un chiste más de la película, me molesta bastante. O sea, a mí sí me gustó cómo lo llevaron, como que, no sé por qué, pero lo comparé mucho con K, de Hombres de Negro 3, en la 3 específicamente. Ok, sí. Como que antes era más... era diferente, más amable, más sonriente, hasta que le pasa algo. Siendo que si le hacen alguna película o vuelve a salir en un Inter, siento que ya vamos a ver ese cambio de... este Nick Fury al que conocemos más serio, más... Ella diferencia un poco tuya el cómo pierde el ojo de una forma muy irónica. Justo en la película de Winter Soldier. Probablemente ya la hayan visto en otro lado, amigos, que dice que la última vez que confió en alguien perdió el ojo. Entonces se me hace algo muy irónico y muy absurdo, pero que... que me hace que sí me dé risa. Como que justo le quita esa seriedad. Pero sí, ya, si lo analizamos fríamente, sí es medio bobo. ¿Cómo pasó? Como otro personaje de apoyo para la protagonista tenemos a Jude Law, que inicialmente se había anunciado como Marvel, el Capitán Marvel original. La cual era una idea que me encantaba. Después nos enteramos de que no. Yo no quise aceptar la idea hasta que vi la película. Pero bueno, ya que en la película lo vemos como John Rock, el comandante de la Star Force. Como ya había dicho anteriormente, siento que le faltó al personaje. Yo creí que va a tener más importancia en la película siendo el mentor de Carlos Lambers. Bueno, de Verse. Simplemente siento que cumplió con el papel que le dieron. Tiene un desarrollo ahí interesante que tiene que ver con la guerra. Y en fin, creo que no tiene nada tan trascendental. Tal vez siento que a eso sí le faltó la película. Ahorita, viendo en perspectiva, como que escenas de ella llegando a Hala. ¿Sabes Hala? Y como que un poco de ver la importancia de John. Como que sí, justo dice Tim, como que tiene varias conexiones con ella. Lo dice en alguna parte de la película, ya casi al final. Es que se lo dicen, pero nunca lo muestran. Exactamente. Como que justo hubiera servido más como para un poco de empatía o saber quién es él. Y siento que esas escenas nos faltaron para hacer la película menos intuitiva. Como que llevarla por otro camino más. De hecho, tienes un punto ahí. No sé si sería dar el spoiler, porque de hecho Marvel ya lo hizo. Esa historia que tiene el personaje de fondo, que viene con varios giros en la película, ya la spoilearon en un clip. Si no han visto la película y quieren mejor guardárselo, no busquen nada en YouTube. Porque al menos yo así me la spoileé. Fui a ver la película y en los primeros minutos de la película ya me había arruinado ese giro en la trama. Todo por algo que Marvel ya había sacado. Entonces tienes un buen punto ahí. Ese tipo de escenas con varios personajes, no solo con Jude Law, habrían ayudado a guardarse más las sorpresas de los giros en la película. Y pasando con otro personaje importante, tenemos al villano, a Talos, interpretado por Ben Mendelsohn. El cual es otro de los personajes que siento que se roba la película. Más que nada por las ideologías o por la mentalidad que le dan al personaje. No tanto por las escenas, porque también siento que lo hicieron algo ridículo en unas partes. O sea, también muchos chistes recaen en él como el New Fury. Pero fuera de esto el papel tan importante que le dan, o sea, aparte de ser el villano principal, siento que estuvo súper bien. No es uno de los villanos clichés de Marvel. Y si no fue tan, ¿cómo decirlo? Interesante como lo ha sido Thanos o Killmonger a lo mejor, que también es alguien que destacó por sus ideologías. Fue un villano más sencillo, pero muy bien desarrollado. Ahora, yo estoy un poco en conflicto por la manera en la que trataron la guerra a Chris Kroll. Porque no es algo tal cual como lo hemos visto en los cómics. O sea, estamos acostumbrados a ver las cosas ahí de cierta manera. No voy a decir mucho para no espolear tanto. Me pareció muy bien cómo lo manejaron la película. Como fan no estoy completamente bien satisfecho, pero funciona. Y bueno, ya fuera de aquí tenemos a personajes menores que no tienen tanta importancia para mencionarlos a grandes rasgos. O sea, tenemos a Clark, Craig, como Phil Colson. Fue muy bueno verlo de nuevo junto con Nick Fury. Tenemos al gato Gus, Gustavo, que es otro personaje que dicen que se roba la película. A mí no se me hizo tal cual así. O sea, sí tiene unas cuantas escenas buenas, pero no se me hizo tan importante o tan interesante. Bueno, yo... Tú eres fan de los gatos, a ti te cantó. Sí, ya no puedo ser objetivo con ese gato. Tenemos al regreso de Korat, de Ronan el acusador. Algunos guiños como lo son, pues decíamos esta María Ram... Rambu. Y su hija Mónica. Tenemos a Min Erba o la doctora Min Erba, como es en los cómics. Otra loca fanática Kree. Y... Algunos otros más. Incluyendo al Capitán Marvel. ¡Oh, había olvidado! Sí, 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 sí. Incluyendo al Capitán Marvel, al cual, eh... solo diré que le hicieron la jarocha. No, güey. Solo. Solamente, amigos. Perdón. Tal vez solo es mi enojo de que Jude Law no haya sido Capitán Marvel. Solo digo que hicieron lo mismo que con la maestra de Doctor Strange. Pasando a otro tema antes de que nos sigamos quemando. Vamos con lo visual, efectos especiales, fotografía, vestuario. ¿Qué te pareció a ti, Senocho? En cuanto a diseño de producción, siento que en algunos casos está muy bien. Bueno, aparte del desierto, de como que recrear a los 90. También Hala. Ya con el blog póster ya tiene muchos puntos. Y el Radio Shack, viejitos. Y el Game Boy ahí. Como que ahí sí, se lo hicieron, pero siento que justo en la escena inicial donde se ve a Star Force peleando, no sé, como que no me la creo al 100%. No sé, como que siento que sí lo hicieron ahí en un set con un poquito de pantalla azul. Le completaron un poquito. No sé, no sé, como que algo, no sé de qué material habrán hecho las piedras. Que se ven... No se vio convincenta para ti. Ajá. Y eso como que me lleva también a la parte de efectos especiales donde en algunas escenas, por ejemplo en una que está cayendo Capitán Marvel, se ve que ahí se les fue el CGI y terriblemente. Lo peor de todo es que le hacen un acercamiento a la cara y... Sí, de hecho una de las cosas malas que tiene la película son los efectos especiales. No son los mejores que hemos visto en una película de Marvel. Y de hecho, híjole, no sé si son los peores. Otra de las películas que no me ha gustado de Marvel por ese sentido es Guardians de la Galaxia Vol. 2. A mí no me gustaron los efectos especiales, para mí se ven muy mal. Y entonces Capitán Marvel la comparo mucho con esa película. Si ya habían destacado mucho en Thor Ragnarok, que es de las pocas cosas que le reconozco a la película, y hasta si se dan cuenta ya quita el póster que estaba aquí pegado. Y sin mencionar a Black Panther e Infinity War, Capitán Marvel tenía que haber hecho lo mismo. Y falló bastante, como que ya fue lo último en lo que invirtieron. Dijeron, ya a ver que salga lo que salga. Yo honestamente podría, no sé, aventurarme a decir que todos los efectos especiales se lo gastaron con el rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento de Nick Fury y Clarke. Ahí lo invirtieron para que sí se vieran bien. No se ve una película de la calidad que ha mostrado Marvel, vaya. Cuestión del vestuario, creo que estuvo muy bien. Como ya dije, unas cosas que me gustaron fueron los trajes, principalmente de Capitán Marvel. Un detalle de los Skrull es que sí, de repente también se les ve ahí el maquillaje. O sea, se agradece que no sean hechos por puro CGI, pero sí hay escenas en las que se ve que las orejas son artificiales, ¿no? Se ve el maquillaje casi escorriéndose, no sé. Referente a la guerra de Skrull, creo que daba para ver más aspectos o expandir más el universo cósmico de Marvel, pero por lo mismo, por concentrarse en la historia de Capitán Marvel, se limitaron mucho en ese aspecto, ¿no? Podrían haber explorado un poquito. Pasando con la música, no se me hizo tan trascendental, realmente no le presté tanta atención. Tiene algunas canciones de soundtrack que están buenas, solo hay una que pienso que dijeron bastante mal en una de las peleas finales. No queda, sí, sí, a qué sana me refiero, no queda para nada con la pelea. Fue una pésima elección de canción. Creo que fuera de eso es la única queja que tengo, o sea, realmente no se me hizo tan bueno el score o el soundtrack. Digo, como que quisieron igualar lo que ha hecho guardián de la galaxia, pero ni siquiera pudieron acercarse. Y ya para terminar el video que quedó bastante largo y para evitar hacerles más spoilers, fue difícil, fue difícil. Realmente teníamos que quejarnos de ciertas cosas que era casi imposible hacerlos en los spoilers. Vamos con nuestra opinión personal y calificación. ¿Tenero Chuy me quiere hacer los honores? No sé, como que analizando todo, algunos aspectos que sí me gustaron, como que las perspectivas que dije al principio que sí me agradaron, cómo fueron por ahí. Dándole el beneficio de la duda, algunas cosas que también dije, las razones que podrían haber sido porque se llevó así a cabo la película. Yo creo que le haré como un 7.5 ahí. Depende de cómo lo hagan en Endgame, con la Capitana Marvel podría subir a 8, quizá, si sí le retoman sus orígenes de una forma coherente. Si no, pues seguí un 7.5 hasta podría bajar a 7. Estoy un poco en conflicto porque no se me hizo tan mal la película. Tal vez no la considerara la peor de Marvel, como muchos han dicho, pero definitivamente no es de las mejores. No me gustó la protagonista, como ya lo había dicho. Siendo que podría haberse esforzado un poquito más en su actuación. No me gustó el trato que le dieron a ciertos personajes. O sea, estoy tratando de quedarme, de ser más justo, pero sí como fan de los cómics estoy en desacuerdo con algunas cosas o me tienen conflicto. Aún así, siento que funcionaron para la película. Hay ciertos enfoques que me gustó como los dieron. Están interesantes. Definitivamente falló en los efectos especiales. La música no es nada interesante. Híjole, yo creo que le voy a dar un 7, tal vez un 6.5. Creo que lo más justo sería darle un 6.5 para mí. Se me hizo pasable como una película de superhéroes algo X. Simplemente fue un escaloncito más para Endgame. Siento que ni siquiera le dio la importancia que merecía. A pesar de que la película se trata toda de Captain Marvel, siento que no le dio tal cual la importancia que necesitaba como para una película individual. Curiosamente, a mí me dieron más ganas de ver una película de Nick Fury con esta película. Exactamente. Que una segunda parte de ella. Definitivamente. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no ven darle al like de arriba, comentar, compartir y suscribirse para un nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les van a aparecer por aquí. Algo polémica, algo difícil de hacer esta reseña y opinión. Espero no tengamos muchos haters allí atrás. Recuerden que no somos expertos y que más que nada esta es nuestra opinión personal. Opinión que comparten muchos, por cierto. Ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chuy Chay, o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.